igual a menos 2 partido de x ¿Cómo se dibuja eso? ¿Eh? Sí, pero ¿qué números pongo en la tabla? Esta función tiene un problema, ¿vale? Que antes no lo hemos visto porque solo hemos cogido números positivos Yo puedo hacer una tabla ¿Vale? Puedo poner qué número pongo Para que me salga bonita Voy a poner estos números Ahora veréis por qué pongo esto Y no otro Uy, tampoco me gusta esta tabla No, no me gusta A ver qué número pongo No, impare tampoco Es que claro, vale, yo cojo el Menos 4, el menos 2, el menos 1 Vamos a quedarnos con esto A ver El 0, el 1, el 2 y el 4 Vamos a ver qué problema tiene esto ¿Vale? Vamos a ver Menos 2 entre menos 4, ¿cuánto es? 0,2 Menos 2 entre menos 2 Menos 2 entre menos 1 Menos 2 entre 0 Menos 2 entre 1 Menos 2 entre 2 Menos 2 entre 4 Esto da Ojo Menos 2 entre menos 4 da 1 medio 0,5 Menos 2 entre menos 2 da 1 Menos 2 entre menos 1 da 2 Menos 2 entre 1, menos 2 Menos 2 entre 2, menos 1 Menos 2 entre 4, menos 1 medio Menos 0,5 ¡Acelví! ¿Por qué te salta el 0? Os voy a preguntar con T Menos 2 partido 0 Y voy a poner aquí la respuesta ¿Cuánto es menos 2 partido 0? ¿Hm? 0 Previo al futuro ¿Sabes lo que me vais a decir? No, no es 0 No es 0 No es 0, da error Esto es el principio de la tarta Vamos a ver Si tú tienes un cumpleaños Y vienen 4 personas Tienes que dividir la tarta en 4 partes Si vienen 8, en 8 partes Y vienen 2, en 2 partes Si viene uno, se la come entera Pero si no viene nadie a tu fiesta de cumpleaños Te la come tú Te la come tú Te la come tú No se puede dividir Algo entre nada Si no hay gente, no se puede partir Te la come A ver lo que significa te la come Vamos a ver Menos 4, 0,5 Es este punto Menos 2, 1 Es este punto Menos 1, 2 Es este punto 1 menos 2 Es este punto 2 menos 1 Es este punto 4 menos 0,5 Es este punto Si yo uno de esos puntos Me queda una cosa así ¿Vale? ¿Esa es la gráfica de una hipérbola? No Faltan cosas ¿Qué falta? Faltan cosas Faltan cosas Ajá Falta esto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Eso me falta ¿Cómo llego yo a esos puntos? Pues desgraciadamente Es que añadí puntos a la tabla A puntos raros A puntos que en principio Uno no añadiría Números grandes Y números pequeños Por ejemplo Pequeños El menos 0,1 Y el 0,1 Y grande El menos 10 Y el 10 Eso me da Una nueva visión De De la hipérbola Menos 2 Sí Básicamente Si yo la tengo que dibujar Yo lío Un quinto Esto es 0,2 Menos 0,1 Menos 2 Entre menos 0,1 Es 20 Entre 0 No Menos 2 Entre 0,1 Es Menos 20 ¿Qué puntos han salido de ahí? Puntos chulos Menos 10 0,2 Quiere decir que cuando yo me venga muy para acá La función va a ir por aquí Menos 10 Está muy para acá Seguiría por aquí la función Menos 0,1 20 Menos 0,1 20 Está aquí arriba del top La función La función seguiría por ahí 0,1 Menos 20 0,1 Este Menos 20 por aquí La función va a seguir aquí para abajo Y 10 Menos 0,2 Menos 0,2 Está aquí La función va a seguir por aquí Voy a hacer una hipércola Hay dos tipos ¿Eh? ¿Por qué no había dos números entonces? ¿Qué números? ¿Por qué os puse a la mano a 10 y el? Para ver estos extremos ¿Cómo iban? Cuando te piden que la dibujara No te dan solo esto Bueno, el problema Deben que dibujes solo esto Pero te pueden dar directamente esto Y yo cogería todos los números De hecho Yo para dibujar eso Haría esta tabla Que es lo que os voy a mandar hoy Que os hay números grandes Y números normales Pero también números pequeños Menos 0,1 Y 0,1 Y el 0 No da ¿Vale? Esa es la tabla que hay que hacer No me vale con esto Porque con esto me quedo con este trozo Y aquí en medio ¿Qué pasa? ¿Qué hace así? Podría hacer así Podría hacer Pon No Hace eso Por aquí igual Hace esto Podría hacer No Hace eso Y para saber eso Tengo que saber estos números Entonces pues mañana Os dejo aquí Parábolas Digo hipérbolas Que son Dos partidos de X Un facilista Solo para coger un poco de mecánica Un poco es Y vais a ver Que las que son positivas Son así Y son positivas Y las que son negativas Son así Como ese Chupado No 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 Chupado